El parte de tranquilidad que quiero dar a la comunidad de la Comuna 7 es que la Secretaría de Infraestructura ya inició los trabajos para la solución del daño a la membrana arquitectónica y los anclajes. Como muy bien lo decía, la interventoría, el supervisor y el contratista están evaluando cuáles serán estos arreglos y la idea es iniciar trabajos el día lunes teniendo ya una solución acertada frente al tema evitando que nuevos vendavales o efectos climáticos puedan volver a levantar esta.